Hoy juramentarán nueva gestión en el Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macorís. Inicia un nuevo ciclo de gobierno municipal. Hoy, miércoles 24 de abril, marca un día significativo para San Francisco de Macorís y el resto de la nación, ya que el alcalde electo Antonio Alex Díaz y los regidores asumirán oficialmente sus cargos después de una misa programada en la Catedral Santa Ana, se llevará a cabo en el Ayuntamiento la ceremonia de juramentación del nuevo Consejo Municipal para el periodo 2024-2028, así como el bufete directivo para el periodo 2024-2025. En este evento se espera que el alcalde saliente, Siquión Eje de la Rosa, presente un informe de las memorias de su gestión, marcando el final de su mandato y dando paso a Alex Díaz. Cabe destacar que Díaz ya había ocupado el cargo de alcalde antes de la gestión de NG de la Rosa. La ceremonia de juramentación se llevará a cabo en un ambiente solemne y simbolizará el compromiso del nuevo Consejo Municipal de servir a la comunidad y abordar los desafíos y necesidades de San Francisco de Macorís en los próximos años. Ahí están las imágenes, esa se recuerda cuando Siquió tomó posesión. En el año 2020. Exacto. Con imágenes viejas, pero bueno. En plena pandemia. ¿Eh? En plena pandemia. Exacto, en plena pandemia, con una mascarilla y todo el mundo con su mascarilla. Con guantes. Sí, señor. No hay nada más tétrica. Ay, ay, ay. Bueno, pero bueno, eso fue lo que, eso era lo que se estilaba en ese momento. Pregunta del día. Vamos a la pregunta. ¿Qué medidas espera usted que tome el nuevo Consejo Municipal para abordar los problemas claves de San Francisco de Macorís? Háganos el feedback 829-451-3381 en nuestra vía de comunicación a través de WhatsApp. Yerlian, adelante. Bueno, miren. Yo considero que el nuevo alcalde Alex Díaz, lo primero que él debe hacer, lo mismo que yo le he dicho siempre, atención Alex, tienes que tener cuidado con tu entorno. Por ahí, tú sabes que te lo he dicho personalmente, cuídate primero de ti mismo, porque eso suele pasar, que uno mismo se hace daño, y luego de tu entorno. Porque hay gente a veces en el entorno de uno que le hace creer cosas que no son y lo hace cometer errores. Sencillo consejo. Y luego, para poder responder la pregunta de la producción, entiendo que lo que el ayuntamiento, la alcaldía, el alcalde, debe procurar es la unidad del pueblo, donde esté incluido todas las clases sociales, que esté incluido el profesorado a través del ADP, que estén incluidos los médicos, que hay inclusión, que estén incluidos los ingenieros, que estén incluidos los abogados, los choferes, los limpiabotas, todo el mundo, y luego los empresarios de San Francisco, los comerciantes, todo en sentido general. Y entonces las universidades, tanto la Universidad Católica Nordestana, la Iglesia, pero no solamente la Iglesia Católica, sino también la Evangélica. Y entonces ponernos todos a una, ¿qué es lo que necesitamos en San Francisco? ¿Alguien me puede decir, Pedro, tú me puedes decir, ¿qué es lo que necesitamos en San Francisco? ¿Cuál es el futuro de San Francisco? ¿Hacia dónde queremos llegar? Si no sabemos eso, entonces no sabemos qué pedir. Y creo que un alcalde inteligente, lo que hace es que aglutina al pueblo, que unifica al pueblo, y entonces se hace una planificación, como lo hicieron en Santiago, señores. En Santiago no se toma una decisión al azar. Ahí todo es consensuado. ¿Y quiénes toman las decisiones? Bueno, los que producen. Yo creo que el alcalde Alex Díaz, que yo estoy seguro que tiene buenas intenciones, él sabe, él sabe cómo somos nosotros. Cuando cruce la línea en rojo, se lo vamos a decir. Por eso, independientemente del apoyo que uno le da a un candidato u otro, nosotros nunca ni le tomamos regalos ni le tomamos puestos para poder decirle las cosas. Así que mi consejo al alcalde, unifica al pueblo y trata de orientar hacia dónde vamos, no haciendo brita, contiene, eso es un disparate, es una visión de un municipio en desarrollo. Ahí es donde debemos llegar. Gracias, Yoyan. Quiero decir antes de continuar con el programa que los regidores elegidos, ¿no?, que van a tomar posesión en el día de hoy, además del alcalde y la vicealcaldesa, Luis Gabriel, Anthony Acevedo, Vítor Abreu, Doña María Ten, Luis Lanyoma, Niqueure Meireles, Jochi Gil, Cristian Tejada, Jesús Burgos, Fermín Sánchez, Rafael Díaz, Juan Bosch, Jovlin Acosta y Javril Antonio, o Abril Antonio. Es una niña. Sí, sino una jovencita, jovencita. Es una muchachita. Hija de Benito Antonio. Les regalo un dato, anoten esta fecha y este dato que les voy a dar. Hay uno de ellos que se va. que va a renunciar porque está aspirando a ir a dirigir educación y entonces ahí se va. Gabriel. Bien. No, no, no sé. Hay uno que va a renunciar, van a subir otro. El único cercano a educación ahí es Gabriel. Están coqueteando con educación. Bien. Pero noten esa fecha. Muy bien, esos son los regidores electos. Buenos días, Francis. Buenos días, amados. Buenos días, Julio. Buenos días, Gerjan. Carolina y amables televidentes. Agradecido de Dios. Que se vea una muy buena jugada, hay que decirlo. Por la luz de este día y que nos ayude a desenvolver en él, que nos dé inteligencia. Buenos días. Carolina, adelante con el tema. De hecho, el más votado, Gabriel. Pongan la lista ahí nuevamente para que la gente... Cuatro mil y pico. Cuatro mil y pico. ¿Quién más votado es qué? El que obtuvo más votos en las elecciones. Ah, ok. Sí. Pero, ¿qué pasa con él? No, que hay que destacar que fue el que obtuvo más votos. Ah, sí, claro, claro. Apoyo importante. Ha demostrado que tiene un liderazgo fuerte dentro del partido. Y, bueno. Vamos a seguir. Miren, muchachos, va forzada la oposición y el equilibrio que tanto preocupa a mucha gente que está preocupando en este país a algunos sectores. de oposición solo tenemos dos candidatos PLDístas. Fermín. ¿Cuál es el otro? Vamos a ver, lo tengo por acá. De la fuerza... Está de la fuerza del pueblo, Juan Bosch. De la fuerza del pueblo tenemos a Juan Bosch. Y la joven también. Y Abril Antonio. Fuerza del pueblo 2, Abril Antonio y Juan Bosch. PLD. Y Oblin. Ahí Oblin. PRD. Ven acá, Oblin, por cierto, ¿te vas o te quedas? Tenemos a Fermín Sánchez, PLD. Y Jesús Burgo. Y Jesús Burgo. Ay, Jesús Burgo. ¿Por qué grupo entero se va? Este muchacho, Tejada, PHD, aliado al PRM, PRD, posiblemente... Sí, hay una mayoría. Hay una mayoría. Porque esto tiene como una sonrisa de oreja a oreja. Atención a Oblin Acosta, mi amigo. Miren, nos vamos al comentario para que no se nos agoten los minutitos. Va forzada la oposición y esa búsqueda de equilibrio que le preocupa a mucha gente. Ante todo esto, nosotros tenemos que velar como sociedad y esa poquita gente que no es del partido de gobierno, pues vele también por los intereses de la ciudadanía. No es que el gobierno central, en este caso que es PRM, podría ser cualquiera. Hablamos de un tema de equilibrio en lo que son las tomas de decisiones. Cuando tú tienes todo unificado hacia un solo lado, o si tú tienes un barco y la carga solo está de un solo lado del barco, se puede volcar, se puede voltear ese barco. Nosotros no tenemos un nivel de fiscalización, podríamos decir, porque no es verdad. No es verdad que un legislador, cualquier nivel, sea a nivel congresual o a nivel capitular, que observe que hay cosas no tan favorables o no tan claras o que no sean las mejores decisiones para una sociedad o para un ayuntamiento, tiene que tener un nivel de honestidad muy elevado. Y en estos momentos, en la sociedad que tenemos, no todo el mundo está o tiene el interés de echarse partidos encima, enemigos de su partido encima, por un asunto de defender lo que podría ser correcto. Y ese es el miedo que estamos teniendo. Vamos a tratar de ser un poquito optimista, ¿verdad? Vamos a tratar de ser un poco optimista para que nosotros podamos tener un ayuntamiento y atención a la gente, atención a los ciudadanos de San Francisco de Macorís, para que nosotros podamos tener un ayuntamiento mínimamente equilibrado en lo que son las tomas de decisiones para el bienestar de todos nosotros. Este pueblo necesita continuar en ese crecimiento que ha venido teniendo en los últimos años. Y esto se ha debido a varios factores. Tú mencionabas ciudades como Santiago, en lo que tiene que ver con la toma de decisiones, gestiones, como la del señor Abel Martínez, que ha sido un trabajo importante que hizo como alcalde por allá. Y me llega a la mente entre una sociedad y otra y dejando de lado por un segundo lo que han sido las elecciones de nuestros regidores y el alcalde. Si lo que aconteció en el día de ayer en San Francisco de Macorís le sumó algo importante a la ciudad, tuvo un logro importante lo que se realizó en el día de ayer, si tuvo un impacto importante, ese intento de que cerraran todos los negocios, de que la gente se quedara en su casa, de que los estudiantes se quedaran en su casa, las pérdidas millonarias y muchachos vagueando. Pero bien, ante todo esto, el mensaje que concluyo es observar, ser veedores, señores, de lo que pueda pasar en nuestras diferentes alcaldías del país, pero en la nuestra y en ese congreso que va a estar prácticamente blanco. Esa sala capitular. Sí, y a nivel ya de congresual, cuando ganen. Cuando ganen. Blanco y azul. Adelante, Francis Rodríguez. Bueno, hoy como día del ayuntamiento hablábamos acerca de esta ocasión y que no sólo el ayuntamiento, un 24 de abril la República Dominicana ha vivido episodios de las cuales conversábamos de Francisco Alberto Camaño, el intento de retornar la Constitución y a la vez se asumió en el 2000, no recuerdo la fecha en que se asumieron los días, el día del ayuntamiento para traer la toma de posesión de los municipios, creo que fue el 16 cuando se unificó, cuando ya definitivamente se separó la las elecciones municipales de las congresuales y presidenciales, sí, esa vino con el acuerdo de que en vez del 16 de agosto que tomaran posesiones todas las autoridades electas, para los municipios se escogió el día de los municipios, que es el 24 de abril. Hoy, San Francisco de Macorino, que corresponde a nuestro interés primario, Alex Díaz vuelve a tener la responsabilidad de administrar lo público municipal. Es importante establecer que ciertamente tiene el PRM una composición de sala con repetición de unos cuantos de oposición y del mismo PRM. Entonces, la recomposición que yo hablaba en campaña, que había que recomponer ese consejo, era dirigido a un mensaje dirigido a que entendiéramos por quién votar. Pero, así es la cosa, el voto se abalanzó al partido mayoritario que tiene una estructura política que tiene toda su batallón en búsqueda de tener el mayor número de representantes en el consejo de regidores. Ojo, las mayorías aplastantes son las que debe de evitarse tanto el poder político del PRM porque los partidos inciden luego entonces en las tomas de decisiones de los municipios. Aunque el alcalde no tiene voto, tiene voz, es el administrador, entonces la armonización de esos dos órganos así se ha planteado en la composición constitucional es de peso y contrapeso pero que no se le vaya mucho el peso para un lado cuando se tiene la seguridad de que gobernar y dirigir una municipalidad se tenga el voto mayoritario dentro de los cuales está el voto de los regidores del PRM un aliado que es PhD Christian y me imagino que tendrá nuevos integrantes después que mañana Luis Ernesto Camilo sea sea juramentado en el PRM y el representante del PRD pasa entonces al partido oficial que es el PRD Oblin Acosta eso es evidentemente porque Oblin me imagino que es un hombre fiel a su cabeza a su dirección política que es Luis Ernesto entonces permíteme por favor para concluir algo entonces a todo esto observar y le pido al alcalde y lo hablaré con él personalmente que en su segundo mandato y en la procura de cumplir con esos objetivos que planteó en campaña también tenga en cuenta si tuviese la necesidad de promover acuerdos del municipio a largo plazo que procuremos hacer una especie de plebiscito que está contenido en la ley que la población tenga oportunidad que no baste con la decisión del consejo sino que la población se involucre para darle mayor reafirmación a las decisiones del municipio cuando tiene que ver con asuntos que entrañan compromisos de años durante la gestión bien gracias 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 fulvio adelante doctor gracias bueno tal vez sea un granito de arena en el desierto pero ahí vamos nuestro partido el prm tiene una responsabilidad grande señores va a controlar el 76.5% de los municipios y el 64.1% de los distritos municipales si no hay madurez si no hay equidad si no hay mesura mental equilibrio mental responsabilidad de nada va a servir incluso puede servir hasta para autodestruirnos con todo ese poder en las manos las ciudades municipales la parte inmaterial que no se ve que tienen que lograr es mantener mantenerse ecuánime mantenerse humilde y mantenerse bajo la proyección de las ofertas hechas en campaña y yo no tengo ninguna duda de que Alex Díaz va a poder cumplir con eso y con más porque es un incansable trabajador trabaja como nadie pero me gustaría hacerle un llamado para que logre que la comunidad franco-macorizana se unifique en el sentido de poder planificar a largo plazo y a corto plazo el desarrollo de San Francisco de Macorís con obras vitales que él como alcalde no lo va a poder ni siquiera iniciar pero si puede propiciar que no solo se quede en el mediatismo que no solo se quede en esa costumbre diaria que agitan los ayuntamientos sino que su pensamiento pueda trascender en poder lograr ese gran desafío de unificar a la sociedad franco-macorizana para planificar su desarrollo a largo plazo y a mediano plazo y ahora que tiene en sus manos la posibilidad de acercarse a un presidente que quiere ayudar lograr entonces para San Francisco las primeras obras que puedan encauzar ese camino que nosotros necesitamos y vernos en el ejemplo de Santiago y lograr también con nosotros con nuestra sociedad esa capacidad de unificarnos que nos hace mucha falta bien gracias Fulvio bueno los comentarios en este momento en esta fase del programa han ido sobre la base de lo que Fulvio acaba de decir y hay que entender el tema de la humanidad del carácter humano y de los errores y equivocaciones que cometemos que cometemos los humanos nosotros no sabemos votar la gran mayoría el gran común denominador del dominicano no sabe elegir ni tiene tan poco idea de lo que significa cada cada vez que le toca participar en una elección la calidad que como individuo tiene en ese momento o sea en el momento en que usted echa un voto usted hace parte del soberano el soberano es el rey el soberano es el principal el número uno ¿por qué? sencillamente porque no todos podemos gobernar al mismo tiempo imagínense ustedes es necesario que haya alguien que lo haga lo que ha creado la tradición legal constitucional es la idea de un principio de la representación popular la única manera era elegir a alguien y eso ocurrió cuando desaparecen las monarquías que los teóricos del derecho decían pero bueno y como vamos a gobernar ahora porque el rey gobernaba en ese momento porque decía que él era el representante de la divinidad en la tierra y todo el mundo le creía eso y él disponía de todo de vida de propiedades de todo pero cuando ocurre el cambio drástico cuando desaparece la monarquía hay que buscar un método para poder gobernar representación popular entonces eso indudablemente que te pone en la mano un gran compromiso lamentablemente la mayoría de los que fueron electos como regidores en el ayuntamiento de San Francisco de Macorís no cumplieron con eso pero fueron relectos ahora ¿a qué se debió? se debió sencillamente a la fortaleza del partido que los llevó al lugar en donde están hoy o donde van a continuar hoy ahí lo que hay son dos o tres gente nueva el caso de Cristian que viene del PHD el caso de Hoblin que viene del PRD que se va a convertir por un acto de Birli Birloch y se va a convertir en perremeísta próximamente está el tema de Rafael Día que ya lo había sido no sé cuál es su impronta porque no le di seguimiento pero bueno la cuestión es esa la cuestión es que los que están los que están reelectos deberían de analizar deberían de pensar que ahí en ese momento pudiera terminar su carrera política de muy mala manera en el sentido de que no quedará nada para la historia y con relación al alcalde ojalá ojalá y nosotros no estemos como decía el apóstol Pablo ergo son vox clamantin deserto es decir yo soy la voz que clama en el desierto decía Pablo Pablo de Tarso Saulo el apóstol que no lo fue pero que fue el constructor de la iglesia católica y Pablo decía eso porque él entendía que no le estaban poniendo caso nadie estaba escuchando nadie estaba entonces en definitiva ojalá no seamos ese león que clama en el desierto esa voz que clama en el desierto porque en definitiva el poder emborracha el poder es algo que embriaga de forma tal que cuando se llegan a posiciones en condiciones como la que ha ocurrido indudablemente que uno se cree otra cosa al síndico excusame Carolina al síndico hay que decirle al alcalde hay que decirle que se dé cuenta de una cosa que él no es invencible de hecho de hecho al entrante al entrante al entrante que no es invencible que era una de las cosas que se vendió al es invencible no si el gobierno no se mete él no tuviera eso es así pero bueno pasó lo que pasó y lo que quiero significar con eso es óyeme tú no tú no puedes utilizar tu triunfo o puedes utilizar tu triunfo para en base a elegirte como el único entonces pero son cosas que el poder trae son cosas que el poder da porque era lo que decía Fulvio ahí hay un poder muy fuerte muy grande o sea Álex Díaz es un monarca es un rey porque en ese ayuntamiento probablemente haga lo que le dé la gana si decide hacer lo que le da la gana ¿me entienden? o sea entonces ese es el equilibrio de la vida y eso es lo que debiera de sopesarse para entender que Macoría espera más que eso espera más que eso de él espera otra cosa espera una buena gestión y que pueda ratificar la anterior en los puntos que fueron luminosos de aquella gestión yo le deseo yo le deseo suerte le deseo éxito porque el éxito de Ale lo dije siempre la la derrota la incapacidad o la falta de condiciones de Siquio es la derrota de Macorís si Siquio fracasa fracasa Macorís lo dije desde el principio ahora digo lo mismo si Alex triunfa y hace una excelente gestión es el triunfo de San Francisco él tiene las dos opciones que elija la que considere más conveniente dime ahora Carolina espérate Francis que ya adelante que ya en la en esa gracias que en esa parte final que tú decías de Alex no temo a que vaya a variar su su condición de trabajador incansable del municipio y que ya como fue como ya fue alcalde anteriormente no hizo lo que le dio la gana si tomó las decisiones que por política muchas veces no se tomaba y eso le valió nuestro reconocimiento en su momento desde esta tribuna desde este momento cuando yo decía y es lo que yo quiero advertir también al partido que sabemos que los municipios terminan siendo las soluciones salariales de muchos compañeros que van a presionar para estar ahí eso va a pasar la sociedad eso se resolvió en este gobierno y el PRM deben saber que los municipios los ayuntamientos tienen un tamaño incluso solamente tienen una capacidad económica para destinarlo a empleo eso se resolvió 90 mil pensiones